Oye, no te distraiga lavando los platos de la cocina porque con la línea de jabón para fregar Palmolive Ultra podrás hacer rendir tu tiempo de manera efectiva. Mira, solo tienes que descubrir su poder arranca grasa para que compartas momentos increíbles viendo a Puerto Rico Gana con tu familia. A mí me encanta el Palmolive Ultra antibacterial que elimina el 99.9% de las bacterias que ahora en este momento es sumamente importante. Y así cuido a toda mi familia. Lo puedes encontrar en tu tienda favorita. Mira, este es el que yo desde pequeñito he visto siempre en mi casa desde los 5 o 6 años que mi mamá, Mili Rivera allá en Las Piedras, es el que ha usado toda la vida. Y por ende, yo soy el que uso porque si mi mamá confía, yo tengo que confiar. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana, vamos allá. Pa'lante y pa' atrás, así es que se goza, pa'lante y pa' atrás, un poquito pa'lante.